Cara bonita Una sonrisa suya y se me arregla el día Una mirada y siento Que tiene mi mundo a su favor Todo es perfecto en el sobrenatural Cara bonita Recuerdo indeleble tatuaje que no se me quita Mi suela moría, quiero que se repita Me manda su pin pa' que llegue y le haga una visita Quiere una cita Tiene malos planes conmigo Eso me gusta y la sigo Con ella juego a perder Y siempre vuelvo a caer Hey, mamacita, hot señorita Usted me pone fuerte y a la vez me debilita en la pasión de su caricia Me muevo, lento, deprisa Yendo con el flow de la brisa Mimi, mi avión aterriza Desde que la vi, descubrí que pa' mi fue la mejor noche que viví Inolvidable para mí Para mí inolvidable No es probable que oculte lo que siento por encima se me va Inolvidable Cada experiencia imborrable Puedo pasar el día mirándote Cara bonita Recuerdo indeleble tatuaje que no se me quita Mi suela moría, quiero que se repita Me manda su pin pa' que llegue y le haga una visita Quiere una cita Tiene malos planes conmigo Eso me gusta y la sigo Con ella juego a perder Y siempre vuelvo a caer Cara bonita Cara bonita Cara bonita